Buenos días compañeros y compañeras. Bueno, os doy un gran saludito a nuestro canal de YouTube. De poquito a poco vamos creciendo. Por nada, estamos aquí en Madrid en J de Placas Decorativas. Ya sabéis que somos la solución del futuro. Son placas de 4 o 2 milímetros. Lo bueno de estas placas es que son para revestimiento de cocinas o de cuarto de baño y que se hace rápido y sencillo. Os vengo a enseñar un poquito toda la línea nueva que tenemos de cara a septiembre y que ya estamos preparándola para todos los profesionales y todos los particulares que nos estáis pidiendo el material. Porque recordad, tanto particular como profesional podéis comprar el material. Estamos aquí en Madrid. Podéis bajaros directamente a la tienda o hacer vuestro pedido online o directamente a través de teléfono o WhatsApp. Yo os recomiendo que bajéis a la tienda. Tenemos tanto volumen de correos y de llamadas que los comerciales están un poco agotados. No, lo siguiente. Entonces, bueno, si os urge o queréis ver el producto, lo queréis tocar, lo queréis palpar, queréis conocerme a mí directamente, pues bueno, con cita previa o sin cita previa estamos de 10 a 2 y de 4 y media a 8. ¿Qué vais a encontrar en la tienda? Pues toda nuestra línea de placas decorativas, la cual tenéis aquí el nuevo mostrario. Hemos hecho para ser profesional un mostrario más chiquitito, que es este, que os van a venir con todos los modelos que actualmente tenemos en línea de mercado. Todo esto va a salir de cara a septiembre, porque ahora en agosto, lógicamente, la gente se va de vacaciones, pero nosotros trabajamos directamente para el profesional o para el particular. Con esto lo montas en tu tienda directamente, que es muy fácil y muy sencillito, y cuando viene ese cliente, bueno, pues le explicas un poquito toda la metodología que tenemos con las placas. Acabados en madera, acabados en brillo, acabados en superbrillo, acabados en microcemento. Tenemos de microcemento, tenemos ese modelo de ahí, tenemos este modelo de aquí, que es un poquito más poroso, tenemos este, que es un poquito más limpio. Pero, ahora que se lleva mucho de moda el tema de los microcementos, de cara para esos espacios, ya sean cocinas, cuartos de baño, entradas y demás, pues bueno, tenemos también la línea de microcementos, que es muy importante a la hora de que hagáis una posible instalación y el cliente os lo pida. Raro es que con toda esta línea que tenemos de acabados, no acertéis con el cliente. Así que la verdad que, bueno, estoy muy contento por la nueva línea que hemos sacado de cara a septiembre. La tenéis disponible a día de hoy, siempre y cuando hagáis vuestro pedido con tiempo. Y bueno, que vengáis un poquito a la tienda, que conozcáis el producto, que lo toquéis, que lo palpéis. Y recordad, profesionales, lo que no tenéis, lo que no palpan, lo que no tocan, no se vende. Es importante, como sabéis, tenemos diferentes paquetes. Tenemos el mostrario pequeño, tenemos también una carpeta profesional, tenemos un paquete que incluye dos placas a tamaño real, que es muy recomendable, dado que el cliente, si no ve la placa a tamaño real, pues muchas veces piensa que esto es un formato pequeño y nosotros no somos de formato pequeño. Formato 120x260, 120x240. ¿Qué quiere decir? Hacemos un cuarto de baño en una mañana o una cocina en un día. Pues bueno, es un producto muy novedoso, es un producto que se monta muy rápido, muy limpio a la hora de las instalaciones y el montaje y sobre todo para ese profesional que siempre está pidiendo rapidez y acabados impolutos. Este es nuestro material. La única comparación que tenéis para este material sería un rectificado de gran formato, que lógicamente ya sabemos que excede de los 300€ para arriba. Y el coste de nuestras placas, lógicamente es mucho más económico, dependiendo el volumen que se compre de placas, pues tendrá variada en el precio. ¿Qué quiere decir? Que no es igual que me compréis una a que compréis 50. Hay una serie de tablas para ese profesional que se van aplicando diferentemente en función de lo que vayáis a comprar. Entonces, bueno, es muy importante a la hora de que veáis el tema del material y hagáis el tema del presupuesto, que contemos siempre con volumen de compra. No por unidad, sino por volumen. Así que bueno, os enseño toda mi gama que tenemos aquí, disponible ya de cara para septiembre, con todos los acabados y todas las terminaciones, que para mí son muy bonitas, ya sean microcementos, sean mármoles, sean maderas, sean pizarras, mate, brillo, satinado... En fin, tenemos muchas variantes que podéis elegir y va a ser muy complicado que al cliente no le guste alguna. Así que bueno, os remito para que me sigáis, me busquéis por Instagram, por TikTok, que lo guardéis en favoritos, que lo rembéis a vuestros profesionales, a vuestros particulares... En fin, que estamos disponibles para todo el mundo y estamos en Madrid y la tienda es real. Así que bueno, compañeros, un saludito y hasta pronto.